Y ya vemos la manchita blanca, ya la vemos, la vemos Piedri, la tenemos ahí, la tenemos ahí, la podemos ver, espectacular, es uno de los grandes, vamos a tratar de levantarlo, ha hecho bastante fuerza, y se soltó. Bueno, lo dejamos libre, lo dejamos ir por esta vez, nada más que por esta vez.